Vamos a poner el himno nacional de este país, de nuestro segundo hogar, que gracias a este lugar hemos logrado nuestros sueños, muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes y en ese momento también en este equipo de graduados. Si es el himno nacional, yo no me lo sé, ¿sí? Pónganse al video, por favor, ¿no? Para poder, espero que se mire ese, ese país. Y adelante, sube, para que sentamos en cundia, mi día, que va a estar en el evento. El que va a ser para cantar, que lo cante, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Aquí hay jóvenes? ¿Sí, señoritas, que yo creo que sí saben del himno, ¿no? ¿Nadie? ¡Tú, mamá! ¡Tú, mamá! Gracias. Este fue el himno nacional de aquí en Estados Unidos. Le doy un agradecimiento bien profundo a sí, especialmente a Dios, porque gracias a Dios estamos todos aquí. Él es el primer invitado que está aquí, ¿ok? Ya que hemos disfrutado del himno nacional, vamos a invitar a un número musical, una presentación para los que no tienen conocimiento de lo que es el nivel cultural de otros países. Tenemos aquí la presentación, dice, un pie de cueca, danza chilena, interpretado por nuestro invitado, Moisés Omos, y señora, aquí dice. Así es que yo les pido, por ahí, con todos los que estén con la música, y que le den un fuerte aplauso a nuestro invitado, Moisés Omos, y a favor, una enseñanza cultural de ese país que es Chile. ¿En qué se trata eso? Adelante, ¿no? Antes que nada, buenas tardes, felicitaciones a todos los familiares de los niños que se gradúan. De antemano, no es mi esposa, es una amiga que va a hablar conmigo, ¿ok? Quiero demostrarles lo que es nuestro baile cultural de Chile, que es la cueca. Así como aquí hay varios amigos mexicanos de otros países, así que para que la disfruten. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.